Bueno, ahí están las... ¿Qué pasa, Michale? ¿Charlie? ¿Estás bien? No. ¿Qué pasó? No, no puedo creer esto. Pero yo también tengo mi mensaje. ¿A quién? A ellos. A los jugadores. A ver, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El siguiente comunicado va relacionado a los comentarios sobre el tema de apoyo al técnico de Cruz Azul, Caesinha. Si lo desprestigian, si los ponen en tela de juicio y el trabajo y el esfuerzo de todos ustedes como jugadores, si quieren verse como jugadores comprometidos a la institución y a la afición, en especial con su entrenador Pedro Caesinha y su cuerpo técnico, déjense de mamadas y empiecen a meter goles. Empiecen a demostrar coraje en la cancha. Todo el mundo tiene altibajos, pero la única salvación para ustedes está en ese camerino, en esa cancha y en esa portería. Les agradecería que se recuerden de los colores y de esa playera que tienen el privilegio de vestir y lo demuestren en cada partido que enfrentan. Así es que a jalar, ca**ones. ¡A Cruz Azul! ¡Bola de huele! ¡Órale, mis cuentes de Sinaloa! ¡Ese equipo ya está muerto! ¡Nomás no le han avisado!